Hello everybody, hola, ¿cómo están? Bueno, yo pienso en esto, aunque la tierra sea removida, los cristianos tenemos que estar firmes, confiando en las promesas de Dios. Jamás desanimarnos, jamás rendirnos, sea el, sea fuerte las batallas, las pruebas, las tribulaciones, no nos debemos rendir. Y cada día podemos tener un paraíso en nuestra vida, un lugar, soñar en un lugar maravilloso, hacer cosas lindas y bueno, siempre positivos, ¿no? Podemos tener un día maravilloso con Dios, un día maravilloso, sea lo que sea que estemos pasando, podemos tener un día maravilloso. Y eso se lo dedico a todos en esta Semana Santa, que lo vivan felices junto a Jesús, Jesús murió por ti en la cruz, no importa dónde estés, Él te ama, te ama tal como eres, te conoce mejor que nadie. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo muy grande y que tengas un bellísimo día y una excelente Semana Santa. Un abrazo fraternal para todos.